del decreto número 3676 y que ha sido emitido por el gobierno de la ciudad de Villa Dolores en el día de la fecha, de distinguir y homenajear a aquellos vecinos y vecinas que por sus valores urbanos y morales merecen ser destacados como ejemplos de vida, de sacrificio y de trabajo, por todo ello el intendente municipal en uso de sus atribuciones decreta artículo primero, declarar vecino ejemplar del pueblo y gobierno de la ciudad de Villa Dolores al vecino del barrio El Porvenir, don Emilio Silverio Oliva. El intendente municipal de la ciudad de Villa Dolores hará entrega del decreto número 3676 a don Emilio Silverio Oliva. El decreto ha sido bastante claro, solamente hemos dicho parte de la verdad, ¿por qué? porque tiene tantas cosas que podríamos agregar tan hermosas y también tan verdaderas como la que dice el decreto y decimos que para nosotros nos sentimos halagados y felices en estos minutos, en estos momentos aquí en la municipalidad de la ciudad de Villa Dolores, como intendente estamos realmente casi día a día inaugurando grandes obras que quedará en el tiempo, la transformación de Villa Dolores tantas cosas hermosas y multitudinarias pero estas cosas si se quiere sencillo, estos homenajes como dice mejor que hacerlos en vida para nosotros tiene un significado muy grande un significado que nosotros siempre por ahí lo decimos y lo volvemos a decir que para nosotros en estos pasos por la política por esta gran institución que es la municipalidad es un compromiso humanitario o sea, no es solamente las grandes obras plasmadas en el tiempo sino estas pequeñas cosas que hacen a la idiosicracia de Villa Dolores donde todos somos amigos, nos conocemos con Emilio, bueno, por lógico por yo ser nacido en los pozos el de los hornillos, que podemos hablar de toda la vida, de niño nos conocemos a todos los hermanos Oliva su padre, don Abraham pero más allá de esa realidad tenemos la suerte casi que podemos decir que conocemos de uno por uno los dolorenses cualquiera sea el barrio que vive y bueno, y eso es Villa Dolores una ciudad de amistad una ciudad de buenas personas una ciudad donde sus hombres y sus mujeres todavía mantienen viva lo que nuestros padres nos enseñaron la cultura, el trabajo que tengamos muchos Emilio Oliva en todos los tiempos en la ciudad de Villa Dolores que nos contagien con esas ganas de trabajar como decimos pero no solamente para él sino para la comunidad con su 91 años integrando una comisión del barrio la verdad es que es algo atípico es algo maravilloso así que créanme que me embarga una felicidad llegar a este momento lo queríamos hacer para el cumpleaños que fue ahora en junio bueno, pero por esto que mencionamos de hacer tantas cosas se nos fue postergando pero bueno así que ese cumpleaños ya lo festejaron ustedes con una torta ahora lo vamos a festejar con otra torta aquí en la Municipalidad de Villa Dolores muchísimas gracias a todos es un viejo que realmente es un viejo joven como lo conocemos una vivencia unas ganas de vivir a todos nos pasan cosas en la vida de distintos índoles con los hijos con la familia pero ver el entusiasmo las ganas de trabajar las ganas de vivir las ganas de hacer cosas te pegás un revolcón te sacudís y seguís adelante porque realmente el viejo es un orgullo pero para no olvidarme y no olvidarlo de ninguna de nuestras familias tuve una compañera que fue mi vieja que ya hace casi 10 años el Dios se la llevó una compañera de fierro que eso ayudó mucho a que todos nuestros hijos que hoy estamos vivos y bien sanos nada más que hoy no están presentes dos de ellos la cantidad de nietos y bien nietos que nombraba Guillermo Zapia realmente todos sanos todos bien realmente es una bendición de Dios y de la Virgen así que bueno es poco lo que más puedo agregar yo solamente es decir que es un vuelvo a reiterar esto es un viejo joven bicharachero sano decente trabajador y quiero dejar un mensaje para los jóvenes sobre todo porque hoy en día a todos nos pasa un montón de cosas ¿por qué está así este viejo? él no consume alcohol no fuma no se hace problema no le busca problema a los demás yo creo que con todo eso es mucho ¿ya? adecuado a Dios y al mundo a mi familia a mis vecinos a todos mis amigos de viejos olores que yo he merecido el afecto de todo yo tengo una sola cosa aprendí en la vida de mi viejo el respeto y el derecho a la persona el trabajo estoy agradecido a Dios del mundo no me salió un barro más lejos como 80 en el equipo de toda la familia le decimos a ti así que agradecí al señor intendente y a todos mis amigos familia familiares vecinos y amigos agradecí al señor Gracias. Gracias.